Bienvenidos a una nueva PUE Interview. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la tecnología cloud con una empresa líder mundial en esta tecnología. Vamos a conectar con Javier Martínez, Sales Engineering Manager en Google Cloud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Hola, muy buenas. Pues fenomenal, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti. PUE y Google Cloud llevan tiempo trabajando de la mano en la aplicación de tecnologías en la nube y nosotros queríamos saber exactamente cuáles son las características de vuestros servicios y qué ventajas y beneficios ofrecen estas características o estos servicios. A ver, yo creo que podemos antagonistizar a las ventajas genéricas de la nube, ¿no? Porque yo creo que es algo que ya en el sector de todos conocemos. La nube nos trae un montón de ventajas, un nuevo paradigma de uso. Y si queréis, aterrizando un poco a lo que hacemos específico en Google Cloud, a lo que nos diferencia de otros proveedores, pues yo os diría que tenemos probablemente la nube más segura de todas. Tenemos un esfuerzo como Google fenomenal en temas de ciberseguridad para conseguir que nuestros servicios, tanto los que son de Google Cloud como los servicios genéricos de Google, llegan a más de mil millones de personas todos los meses, pues estén seguros, ¿no? Estén seguros en este mundo online, donde vemos que cada vez hay más problemas de seguridad y de ataques. Luego yo diría que la flexibilidad con la que somos capaces de desplegar los servicios también es un diferencial que tenemos respecto a otros proveedores porque somos capaces de hacer las cosas más rápidas de forma mucho más ágil. Y esto se apoya fundamentalmente en un pilar que tenemos desde que empezamos nuestra aproximación hacia la nube pública, que es la de construir lo que llamamos plataformas como servicio, PANs, ¿vale? Lo que intentamos aquí es dar componentes que ya están, vamos a llamarlo cocinados, ¿no? Que ya están listos para consumir y que lo que permite es que cualquier cliente, cualquier empresa, pues no tengan que empezar prácticamente desde cero, con un sistema operativo y empezando a construir a partir de ahí todo su stack de aplicaciones, ¿no? Sino que pueda decir, oye, pues si yo necesito una base de datos, pues voy a consumir una base de datos como servicio. Si necesito un servicio de contenedores, pues voy a coger un servicio de contenedores también como servicio, que me va a permitir, pues no tener que andar en los detalles de infraestructura y centrarme más arriba, ¿no? De mi stack cuando estoy construyendo, pues mi aplicación, mi entorno de servicio. Entendemos que cada cliente es un mundo, obviamente, pero ¿cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan vuestros clientes y cómo Google Cloud ofrece una solución a estos retos? Bien, yo diría que esto ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, ¿no? Hace 3, 4 años, 5, no sé, mucha gente veía un reto tecnológico, ¿no? Porque decía, oye, yo realmente esa tecnología es muy diferente a la que yo utilizo en on-prem, ¿no? En lo que utilizo en el data center. En el data center, pues la gente trabajaba con máquinas virtuales, en la nube, teníamos máquinas virtuales, pero hay una orientación hacia las arquitecturas nativas en cloud, que utilizan mucho contenedores, servicios serverless y demás. Y hemos ido viendo cómo estos últimos años todo esto se ha ido fusionando, ¿no? Y ahora tenemos, pues, un montón de servicios on-prem, que son muy parecidos a los de cloud, y en cloud también tenemos una oferta mucho más rica, que se parece, si lo necesitas, pues también mucho a lo que pueda haber en on-prem, ¿no? Es decir, que hemos ido fusionando en los dos sentidos los dos mundos y esto nos ha permitido que tecnológicamente yo diría que realmente el reto no es demasiado grande, ¿vale? Hay evidentemente detalles, ¿no? Pero son proyectos que son relativamente fáciles de acometer. Yo diría que el mayor reto es el reto cultural, ¿no? Porque los equipos de las organizaciones, sobre todo cuanto más grandes son esas organizaciones, pues están acostumbrados a una operativa, ¿no? A una forma de organizarse entre ellos, de dividirse en departamentos, de tener la gestión de las cosas que están haciendo, ¿no? Y tienen que orientar todo lo que llevan haciendo durante los últimos 20 o 30 años a cambiar para tener un proveedor de servicio por el medio y que ese proveedor de servicio, pues, realmente les ayude a extender sus capacidades, ¿no? También esto supone que en algunos casos haya funciones dentro de la organización que tienen que cambiar, ¿no? Porque imaginaros, alguien que se dedica a construir y a operar un data center, en la medida que las empresas, algunas de ellas, están yendo totalmente a la nube, pues, evidentemente, tenemos que reubicar, tenemos que cambiar esos departamentos para que aporte otro tipo de cosas dentro de la empresa, ¿no? No vemos que haya despidos ni que haya reorganizaciones masivas. Simplemente lo que vemos es que las empresas se van readaptando, ¿no? Pero vemos que en muchos casos, pues, sí que hay algo de resistencia porque, evidentemente, es un cambio de paradigma, ¿no? Y van a aparecer funciones nuevas y sigue haciendo falta mucha gente en este mundo de la tecnología porque en la nube, evidentemente, hay muchos detalles y sigue haciendo falta gente que controle las redes, gente que controle la seguridad, gente que haga toda la analítica, gente que haga las operaciones y vea todas las alertas. Es decir, las funciones que teníamos antes prácticamente todas siguen ahí. Lo que pasa es que vamos cambiando un poco, pues, el día a día de esa gente. Bueno, pues, Pue y Google Cloud son partners desde hace varios años y yo creo que tenemos una relación súper estrecha y, vamos, yo creo que es una relación de win-win, ¿no? En esto de los negocios al final tienen que ser relaciones en las que todos ganemos algo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, yo creo que Pue es clave por el conocimiento que tiene en el mundo del data, en el mundo de la analítica y, además, porque estáis muy alineados con nuestra estrategia. Nuestra estrategia es la de tener despliegues híbridos donde hacemos convivir lo que hay en on-prem con lo que podemos desplegar en la nube, ¿no? Y creemos un modelo en el que las empresas, al final, pues, tengan la posibilidad de hacerlos coexistir, ¿no? Proyectos que tengan un trozo en la nube y un trozo en on-prem, ¿no? Yo creo que Pue ahí es clave precisamente porque tiene muchos años de experiencia haciendo esos proyectos de data y las arquitecturas de on-prem y en los últimos años que estamos trabajando juntos, pues, habéis ido juntando ambos mundos y está perfectamente alineado con nuestra estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí realmente, pues, tenemos una relación ganadora, ¿no? Y nos aprovechamos, vamos a decirlo así, de vuestros conocimientos que al final es lo que más necesitan los clientes porque nosotros como proveedor tenemos un catálogo de servicios, el catálogo está ahí, porque ya lo puede consumir, pero esto hay que aterrizarlo, ¿no? Y al final vosotros sois claves en aterrizar esto para nuestros clientes aquí en España y hacer que los proyectos sean un éxito. Seguro que esta relación entre PUE y Google Cloud será muy duradera y fructífera como lo ha sido hasta ahora. Javier Martínez, Sale Engineering Manager en Google Cloud, gracias por compartir esta PUE Interview con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.